En imágenes de Cámara de Seguridad quedó registrado el momento en el que varios ciudadanos de nacionalidad venezolana fueron arrollados por el conductor de un vehículo tipo camioneta que transitaba por el sector del cementerio central. En las imágenes se evidencia cómo en un primer momento estos ciudadanos se encontraban estacionados departiendo en la vía, donde minutos antes del incidente, por pocos son arrollados por un automóvil. Posterior a ello, al cabo de un par de minutos, son embestidos por la camioneta de color azul, dejando el saldo de seis personas lesionadas, siendo trasladadas por el personal de Ampumet a la sección de urgencias del hospital regional. Se recibe un llamado por parte de la red de apoyo de la Policía Nacional informándonos de un accidente de tránsito en el sector del cementerio central, donde nos informaba que era un accidente múltiple. Inmediatamente se dispusieron de dos de nuestras ambulancias y nos dirigimos hacia el sitio, encontrando la situación de un vehículo tipo camioneta Toyota Sumo. Había arrollado a unas personas que se encontraban en la vía, en la mitad de la vía, donde habían unos en motocicleta, otros estaban al lado de esas motocicletas departiendo o hablando. En el momento que llegamos al sitio, encontramos aproximadamente unas seis personas lesionadas, que gracias a Dios para la gravedad y para como se presentó el hecho, pues no fue de gran envergadura las heridas que cada una de estas personas tenían. Asimismo, por parte de Ambumet, se asegura que durante el fin de semana se redujo el índice de accidentalidad. Este fin de semana estuvo calmado, llamémoslo de esa manera. El mismo sábado ese se presentó un accidente de tránsito, pero por pérdida de control de la motocicleta, bajando la circunvalar. Es por esto que se busca que la comunidad tenga prudencia a la hora de conducir. Continuamos con eso, tener prudencia. En este momento tenemos que estar más bien a la defensiva, conductores a la defensiva, lo que necesitamos y las recomendaciones más que todo a las motocicletas en Ocaña, precaución al conducir las motocicletas. Las personas de nacionalidad venezolana lesionadas siguen bajo observación médica en el centro hospitalario.